Muy buenas tardes señores y señores, bienvenidos al campo municipal de Canena, donde vamos a disfrutar de este partido de la jornada número 16, el partido sin duda alguna más interesante de este grupo segundo de la segunda andaluza, de aquí de Jaén. Tenemos al Canena Atlético, segundo clasificado con 33 puntos y al V de Aviva, líder de la clasificación con 34 puntos, un partido interesantísimo, un partido con el liderato en juego, incluso podrían perderlo los dos si empatan porque el Torre de Don Jimeno ve que juega también hoy contra el cuarto clasificado que es el Tugia Juego Limpio de Peal de Becerro, se van a jugar también la tercera plaza o incluso la primera si estos dos equipos empatasen en el día de hoy y bueno, un grupo muy igualado con un partido total muy interesante, nos hemos decantado por este, hemos estado pues entre el derbi también que había entre el Bejijar y el Baeza en primera andaluza, pero nos hemos decantado por aquí porque ya hemos tenido tres derbis aquí en Nueva Loma Tugbo entre el Bejijar y el Baeza esta temporada, así que hemos preferido pues venir aquí a Canena a disfrutar de este partido, vamos a ir ahora mismo con las alineaciones por parte del Canena Atlético, Graves Jesús, el entrenador Jesús Cañete del Canena Atlético, pone con el número 13 a Kubi, con el 3 a Davis, con el 5 a Hassan, el 10 Javi, el 11 Rafa, el 15 Miguel, el 16 Juanra, el 18 Jesús, el 19 José Carlos, el 25 Ñaña y el 26 Juan Casado en el banquillo, estarán Vicente Nava, el 4 Enrique, el 9 Joaquín, el 17 Josema, el 20 Janza, el 21 Juanjo y el 24 Manuel, por parte del V de Aviva, Alberto Moreno, pone que hoy este de rojo, su segunda equipación, en cambio es su verde habitual por ese color rojo, tenemos a Jorge con el 1, Alfredo con el 4, Juanfran con el 6, Humanas con el 7, Michael con el 8, su capitán Rubio le tiene el 12, el 17 Diego, el 19 Miguel Ruiz, el 20 Boca, el 21 Hopi y el 22 Mario Serrano, los suplentes en el banquillo tendrán al 13 Cote, al 2 Alvarito, al 10 Ángel, al 11 Rubén Blanco, al 14 Igor Emanuel, al 16 Javi y al 18 Javi Muñoz, Luis Muñoz, perdón, el número 18 del conjunto Vtense, cuando vemos a los capitanes, por parte del V de Aviva tenemos a Rubio y por parte del Canel Atlético, no sé si es Javi el capitán del Canel Atlético habitualmente, si no recuerdo mal, efectivamente el número 10 Javi, ahí lo tenemos a la izquierda de sus imágenes, el capitán del Canel Atlético. Vamos a ver cómo se da este partido de esta jornada con el liderato en juego y además hoy una jornada muy curiosa porque no solamente se juegan la primera plaza estos dos equipos, sino que también la tercera plaza está en juego, como hemos dicho antes, entre el Torredón Jimeno, entre el Torreperogil B y el Tugia de Peal de Becerro, pero es que también la quinta plaza y se puede quedar descolgado ya definitivamente de cara de los play-offs el que pierde el partido, tenemos el Castellar Arroyo de los Jancos, así que el grupo, la verdad es que es bastante, la jornada es bastante prometedora en ese sentido, un interés, en un grupo en el que, bueno, destaca por los equipos de los dos equipos de este año, la novedad del filial del Torreperogil B, realmente un grupo muy interesante va a poner el Canel Atlético, el balón en juego por mediación de su capitán, por mediación de Javi, cuando dé la orden del colegiado, están ahí ya pues, esos campos, ¿no?, de aquí de la comarca de La Loma, esos campos ahí de la zona de Canena que se ven al fondo, este campo que está, se encuentra en la parte alta, por así decirlo, de la localidad de Canena. Y vamos a ver, no sabemos qué es lo que ocurre. Pues va a comenzar, comienza el partido, saca del medio el conjunto del Canena, esa orden que ha ganado el colegiado del partido, que vamos a decir ahora mismo quién es, lo que estaba realmente, me estaba entreteniendo ahora mismo, es Antonio Manuel Torres, colegiado del partido, vemos a Luis Carlos que va a ser dispón a sacar por la banda izquierda ahí al lado del banquillo visitante. Supera ese balón ahí el Úbeda, intentando ahí buscar ahí a su compañero a la delantera, ha estado a punto de llegar Miguel Ruiz a ese balón, pero ha cortado bien la defensa del equipo del Canena, ahora la pelea y Hopi, y despeja, no sé, ha sido Hassan, ha sido otro central del equipo del Canena Atlético, en un campo que como ven ustedes está lleno, bastante lleno, vean que hay asientos ahí que están vacíos de la primera fila, pero es también porque, bueno, estorba un poco la valla, y la gente prefiere ponerse de pie, vamos, la entrada, si no la han venido todas, muy poca, le deben de quedar, porque además ha venido gente, ha desplazado gente de Úbeda también, y la verdad es que tenemos un día de fútbol muy interesante, cuando vemos esa presión que hacía ahí Javi para el guardameta Jorge del Úbeda, cuando juega ahora Mario Serrano, la pierde, verá y Hassan, el jugador medio centro, lo verán muchísimas veces, lo nombraremos muchas veces a lo largo del partido, por lo bien que juega este jugador marroquí, que lleva ya varios años jugando aquí en Canena, y ahí ha dejado el número 16, Juanra, deja para que sea su compañero, en el lateral derecho Miguel, que saque la falta, ha quitado falta al colegiado, y finalmente ahora vuelve otra vez Juanra y va a ser el que va a sacar, probablemente el largo, cuando pida, no, es que el árbitro decreta los pasos que ha solicitado el jugador del Canena Atlético, que busca una jugada estrategia, ahí lo brazo alzado, cuelga el balón al área, despeja ahí en la defensa del V de Aviva, con Juanfran que ha sido el último que ha despejado ese balón, no controla ahora, el Canena Atlético no ha sabido controlar ahí ese balón, Juan casado, y sacará de banda el V de Aviva, por mi acción de Juanfran, ahí después de recibir el balón voy a despejar, la pelota ahora le llega a Humane, Humane tiene ese balón ahí, ahora la banda derecha, jugada en la que intenta profundizar ahora el conjunto Vtense, busca el balón al área, despeja el conjunto del Canena, y bueno, dos primeros minutos, dos minutos y medio de partido, se juega realmente más en el campo del Canena Atlético que en el campo del V de Aviva, está intentando el V de Aviva defender, que es lo que está haciendo hoy en su condición de líder de este grupo segundo de Segunda Andaluza Jaén, un equipo del V de Aviva que recordemos ha sido campeón este año de la Copa de Andalucía, de la fase provincial de la Copa de Andalucía en Segunda Andaluza, con aquella final, aquella semifinal en la que eliminó a la Guardia, que está en el que es un equipo del grupo primero, y una final en la que eliminó al que entonces era líder del grupo tercero, ahora ya estaba en peores posiciones, el Útica de Marmolejo, un equipo de los que estaba, parecía claro que iba a jugar los playos de ascenso, pero ya está peleando por entrar o salir, finalmente entre los cuatro primeros, ese Útica de Marmolejo, el equipo que perdió la final tras ser derrotado por cero o dos por este Canena Atlético, y el resultado de la vuelta no lo recuerdo bien, pero creo que fue un empate, hablo totalmente de memoria, en esos días previos a la Navidad, creo que fue el 22 de diciembre, cuando se disputó ese partido del pasado año 2023, cuando era esa pelota que ha llegado a Cubi, la va a poner en largo, campo en el que, hombre, pues le vale la pena muchas veces jugar en largo, un campo pequeño, el del Canena, tanto en chura como de largo, y muchas veces pues conviene jugar así, me parece que es José Carlos que intentaba llegar a esa pelota, no ha sido así, y ahora saqué de puerta para el equipo de Lube de la que va a votar Jorge. Decía que bueno, que la jornada de hoy, la apasionante jornada de hoy, pues puede decidir mucho, seguramente el partido en el que se decida más definitivo todo sea ese Arroyo de los Jancos Castellar, o Castellar Arroyo de los Jancos, si consigue ganar el equipo del Arroyo de los Jancos, pues ya sacará, parece que son cuatro puntos al Castellar, y se quedaría a cinco del playo de ascenso, independientemente ya de quién sea el ganador del partido, ya no entre el Torre Perogil B y el Tugia, pero vamos, en teoría yo creo que el Canena Atlético y el Úbeda Viva están bastante más preparados para ser primero y segundo, yo creo que sus favoritos son ellos para ser primero y segundo, aunque bueno, hay muchísima igualdad, y además con un calendario que todavía es complicado, ¿no? Por ejemplo, el Úbeda Viva puede tener un partido más sencillo la semana que viene a priori, que es contra el equipo del Torre y Rafa ahí, pero finalmente el balón se ha ido fuera, y ahora saque de puerta para el Úbeda Viva. Úbeda Viva que empezó la temporada fatal, perdiendo los tres primeros partidos de Liga, tocando fondo incluso contra el Mogón, en esa tercera jornada en la que perdió en el campo de San Miguel, en Úbeda, y parecía que iba a ser una temporada que amenazaba ruinas totalmente para el Úbeda Viva, pero empezó a ganar partido a partir de la cuarta jornada y desde entonces solo tiene un empate el Úbeda Viva y por eso es líder desde hace ya unas cuantas jornadas, por eso acabó como líder la primera vuelta, si no recuerdo mal, de esta segunda andaluza, Jaén, y sigue siendo un equipo muy sólido, un líder muy sólido y evidentemente favorito para estar al menos en primera andaluza, vamos, la próxima temporada que es donde creo que como mínimo debería de haber un equipo en la ciudad de Úbeda, la ciudad de Úbeda tendría que estar, vamos, como mínimo realmente ni la primera andaluza siquiera, Úbeda tendría que tener un equipo como mínimo, como mínimo, en división oral andaluza e incluso en tercera ref y de ahí para adelante ya empezar a soñar, por así decirlo, porque una ciudad como Úbeda no puede tener un equipo de fútbol en segunda andaluza, o dos equipos de fútbol en este caso en segunda andaluza, aunque la ha venido muy bien, realmente esa rivalidad con el Úbeda Rapid, pudimos ver aquí en esta casa en nueve de la Loma TV, aquel partidazo entre, bueno, partidazo no fue a nivel futbolístico tanto, pero sí a nivel de ambiente, ese Úbeda viva, Úbeda Rapid de la primera vuelta de la liga, que es partido que se repite creo que dentro de dos semanas, es cuando vuelven a jugar, haciendo esta vez de local el Úbeda Rapid, y bueno hubo dos mil personas en ese partido, cuando hemos visto el lanzamiento del Canena Atlético, que se ha ido literalmente al tejado de este campo del Canena, ven ustedes que tienen ahí a la izquierda el bar, ahora donde ha caído el balón en el tejado son los vestuarios de este campo, un campo de fútbol que incluso, después de estar muchísimos años en esta localidad sin equipo de fútbol, yo incluso a ser desmantelado para poner un campo de fútbol 7 y hacer alguna instalación deportiva más, y al volver a animarse la gente a hacer un equipo de fútbol aquí, como ha pasado en muchos pueblos de la provincia en los últimos años, especialmente después de la pandemia, se ha puesto de moda que todos los pueblos tengan equipo de fútbol, aunque el Canena es de antes, justo unos años antes, fue el equipo en sus 4 o 5 años de trayectoria, desde que volvió Canena a la competición cuando había una falta clara ahí bajo mi punto de vista de, iba a haber tarjeta además, la tarjeta amarilla creo que ha sido para David, para el número 3 del conjunto del Canena Atlético en este minuto 8 ya de, o casi minuto 8 ya de, aunque bueno, a partir del 7 minutos y un segundo, el minuto 8, eso lo explicamos muchas veces, pues ha visto esa primera tarjeta amarilla del partido David, por parte del Canena en una falta realmente muy clara, ha hecho el jugador del conjunto canenero, protestan ahí los jugadores del Canena, pero bueno, bajo mi punto de vista, el colegiado ha actuado perfectamente mostrando esa primera amarilla, y decía que los equipos de, que a Úbeda, bueno pues esa rivalidad con el Úbeda Rápiz probablemente le haya venido bien aquel partido que le ganó 1-0 al Úbeda Rápiz con 2.000 personas en el campo, hacía muchísimos años que no se veía en Úbeda, y realmente es necesario para la ciudad tener esos ambientes de forma más habitual, y para tenerlos de forma más habitual, lo lógico es que el equipo pues al menos juegue, como mínimo ya decimos, dos categorías más arriba, que donde hay otras localidades de la provincia, pues del nivel de Úbeda, como puedan ser Andújar o como puedan ser el Martos, está Porcuna, que es el equipo que está también en posiciones de ascenso ahora mismo además, tanto el Porcuna como el Martos están en posiciones de ascenso a segunda vez, el balón se ha ido a la calle, también con literalidad ese lanzamiento de falta del conjunto del Úbeda Viva, y decía eso que el Úbeda, la ciudad de Úbeda necesitaba ese derbi, le ha venido muy bien, le ha servido como se suele decir para espabilar este Úbeda Viva, que es un equipo con un club realmente, a pesar de no tener un equipo senior de fútbol de nivel, sí que tiene muchísima cantera, que eso es muy importante también para una ciudad como Úbeda, y no solamente la tiene en fútbol, sino que tiene secciones de fútbol sala y también de baloncesto, como en esta casa, echamos fútbol baloncesto y fútbol sala, pues el Úbeda Viva tiene equipo, en fútbol sala lo tiene en la segunda andaluza, que es la competición también mínima que hay, está en el grupo, creo que está con el Ibron, por ejemplo, que es otro equipo que hay en la comarca de la Loma, en la fútbol sala, esa canción ahora del Canena, el lanzamiento ya ha parado muy bien Jorge ahí, primero ocasión de peligro realmente clara que hemos visto ahora del Canena, y también en baloncesto tiene en liga provincial el UNED, el UNED, el UNED Vida Viva, que es como se lo patrocina la Universidad a distancia, a ese equipo, y lo va a pedir a ver el penalti, pide penalti ahí la afición del Canena, yo creo que no ha habido contacto como para ellos, sí que es cierto que hay contacto, pero Javi yo creo que se ha dejado contactar también, como se suele decir, cuando vemos ahora ahí como la llevaba Opi, intentaba ahí asociarse con su compañero, pero la pelota llega mansamente a las manos de Kubi. El jugador número 21 es Opi, estaba buscando un 27, pero no hay ningún 27, porque me ha dado esa sensación óptica, he tenido ese error óptico ahí de pensar que era 27 igual de 21, por eso he confundido a Opi. Cuando vemos a Juan Casado, que envía ese balón ahora de nuevo a Juanra, despeja muy bien la defensa del UNED Vida Viva, sus centrales bastante bien posicionados hasta ahora mismo, y un partido pues que puede no ser de muchos goles a priori, por lo que hay en juego básicamente, porque también me ve un probable miedo a perder, el que pierda, si pierde el Canena pues se queda ya cuatro puntos del liderato, ya con las pocas jornadas que quedan pues sería muy complicado que accediera a esa posición. Y el Vida Viva, de nuestra jugada que está dentro del área, el lanzamiento, pues creo que ha sido de Juan Casado, ¿no?, número 26, que ha tirado bastante mal otra vez, pero lo que se ha vuelto a ir al campo, se ha vuelto a ir del campo, vamos fuera del campo, y esperemos que haya ganado quien es para que coje el balón, porque si no, ya hubiesen perdido unos pocos balones, y no es una cosa que esté, que esté Mucara, si digamos, un niño ahí pasa el balón por la esquina, para que Jorge saque de puerta, en este ya casi minuto 12 de la primera mitad del partido, empate a cero entre el Canena, entre el Canena Atlético y el Vida Viva, vemos ahí como pelea Hassan ese balón, ahí luchando con el centro del campo también uvetense, la pelota ahora que la recoge Humane, Humane abra la banda donde buscaba Rubio, envía mal esa pelota, y se va a saque de banda, que va a poner, que va a sacar Davy. El ordenario que parece que hay ahí, que hay algo ahí, no sabemos si es un cambio, si es un, en fin, están atendiendo a algún jugador, no sabemos si ha habido algún golpe, el caso que va a ser Davy, que va a sacar de banda, para el Canena Atlético, vamos a ver, lo que ocurre, ahí tenemos ya Davy, no sabemos por qué ha sido el motivo, me recuerdo que estamos en el estudio, en el estudio donde, dependiendo de otras cosas, o no, estamos en el campo o en el estudio, hemos preferido volver a hacer este partido desde aquí, y vemos las imágenes de nuestros compañeros de realización y de este partido, cuando ha habido una falta de nuevo, que va a votar ahora Javi, el veterano capitán del Canena Atlético, me daba la sensación que se iba a sentar en un momento, se acercaba a la silla y decía, bueno, mientras me dan la orden, vemos más que ocurre, saca rápido Javi, el balón va al área, despeja al equipo del V de Aviva, ha habido falta ahora clara de Javi, falta de Javi, y a ver, la falta ha sido sobre Javi, y le ha advertido el colegiado, parece que no ha habido ninguna tarjeta, pero no hubiese pasado absolutamente nada si se la saca, porque la jugada estaba de espalda, ha jugado del V de Aviva, pero la jugada tenía cierta, era ciertamente prometedora, vemos Moya Rubio, que va a dejar que sea su compañero, Mario Serrano, que va a sacar de banda, que va a sacar la falta, perdón, la cuelga, el balón lo despeja muy bien Hassan de cabeza, vuelve el balón a la defensa del V de Aviva, que vuelve a echar el balón al boleón, por así decirlo, Hassan de nuevo lo cabecea, pero sin controlar, le dan el pecho el balón a Javi, y vuelve el saque de banda para el V de Aviva. Mario Serrano, que va a saber que se dispone a sacar de banda, también aquí un saque de banda en un campo estrecho como este de Canena, es sencillo poner el balón en el área, evidentemente, como se suele decir muchas veces, vemos el balón que se va a largo, se va de largo al saque de puerta, decía que en un campo así tan estrecho, pues muchas veces es sencillo, es mucho más sencillo colgar un balón ahí de peligro, al estar más cerca al área, al estar más cerca a la portería, como ocurre en otros campos de segunda andaluza, que son especialmente estrechos, como puede ser por ejemplo el de Jimena, también algo menos estrecho, pero sí estrecho para la categoría, el de vejija, el campo de vejija la verdad, que también le podrían haber dado un poco más de metro, pasa que muchas veces los campos se hacen donde se pueden, por ejemplo aquí en Jimena, aquí en Canena, pues esta es la parte alta del pueblo, bueno, no hay tanto espacio, y en Jimena, esta es la sierra, por ejemplo, a la de la cueva de la Graja, de ese monumento patrimonial, esas pinturas rupestres que van a cumplir 100 años de, no las pinturas rupestres, las pinturas rupestres tienen muchísimos, muchísimos más, van a haber una falta ahora clara de humanes, decía que se cumple el centenario de la declaración, como bien de interés cultural de la cueva de la Graja, de Jimena, que es donde está el campo de fútbol, que probablemente sea el único, así que yo recuerde que tengo la sensación que es más estrecho que el de Canena, de hecho fíjense cómo en Canena tiene el campo de fútbol 7, no tiene dos campos de fútbol 7 como tienen muchos pueblos a los anchos, sino que tienen uno en mitad del campo, pero que también tiene que haber de todo, como digo yo, tiene que haber campos anchos, campos estrechos, campos larguísimos, donde te hinchas de correr, y para eso el reglamento tiene unas medidas máximas y mínimas, y entrando dentro de esas medidas, pues se juega sobre todo a estos niveles en amateur, en el que tampoco le vamos a pedir mucha más historia, además tener un césped no cambiado hace mucho tiempo, porque el campo se volvió, como hemos dicho, a rehacer, el Canena en los primeros años de su trayectoria estuvo jugando sobre todo en Ruz y en Ibro, en las localidades donde disputó los primeros pasos, hasta que se construyó el campo de Canena, vamos, de hecho, vamos a ver ese balón ahí con el Javi, el balón que buscaba a la delantera y del conjunto del Canena, Hassan ahí se la queda, Hassan, qué importante es Hassan para un equipo de un nivel como el Canena Atlético, jugadora de Lube de Aviva, que la pierde, el partido está un poco bueno, como hemos dicho, los dos equipos respetándose mucho, quizá en exceso, buscando muchos balones largos, muchos cabezazos, muchas jugadas, como decimos muchas veces, de tenis, ¿no? Vemos cómo peleaba ahí Miguel Ruiz ese balón, despeja Kubi, se la quita del medio en el pie porque llegaba Hopi, y ahora la pelea Michael ahí con Jesús, y ha habido falta a favor del Canena, pero se le interesa al colegiado por el jugador Mario Serrano de Lube de Aviva, parece que no tiene ningún problema, me recordamos la última vez que estuvimos aquí, con un partido que fue hace más de una vuelta, porque la semana pasada se volvieron a enfrentar el San Valentín, Patrón y el Canena, y se recuerda un partido en el que, bueno, pasamos un mal rato porque hubo un jugador del San Valentín, Patrón, que se desvaneció, el partido incluso se suspendió cuatro minutos antes, luego, por suerte, no fue nada, nada grave, un resultado que fue de 7 a 1, el mismo resultado que hubo en la vuelta el fin de semana pasado, cuando hay ese balón largo que buscaba, no sé si ha picado falta rápido, el caso que saca rápido Jorge, pero lo que decíamos, viene de ahí el Canena Atlético, perdón, de ganar en el campo del San Valentín, Patrón, y en cambio el Ueda Viva viene de un partido en casa, vamos a ver esa jugada, atención, ese balón que tiene dentro del área y que se le ha ido a Miguel Ruiz, no ha habido incluso distraído, la pelota ha llegado de momento, lo que pasa en los campos pequeños, el balón llega de momento al área rival, y hemos estado a punto de perdernos ese gol, acaba Kubi, el balón en largo, el Ueda Viva jugaba contra el Atlético Sabiote, su rival en la jornada anterior, que ganó 4 a 1 la semana pasada, aquí vienen los dos equipos de golear en sus respectivos encuentros, cuando vemos ahí como se llevaba el balón a Ijopi, ha cortado el conjunto del Canena Atlético, y ahí intentaba controlar el balón para el Ueda, Alfredo y Boca, y al final ha sido el saque de banda a favor del Ueda Viva. También hay que hablar del entrenador del Canena, jugador del Ueda Viva, vamos a ver, que va a sacar con Boca, probablemente reprochándole alguna jugada de las que ha habido en el partido, hay tensión evidentemente, se nota mucho, además, vamos a jugar ahí, que intenta llevarse Juanfran, está dentro del área, ha cortado muy bien ahí el central del conjunto del Canena Atlético, ha cortado muy bien Miguel ese balón, y ahora saque de banda, que se dispone a votar Mario Serrano, ahora desde la otra banda, le llaman a Gabriel Jesús Cañete, a ver con Boca ahí, anteriormente diciéndole algo al entrenador, que parece ser que puede volver a llevar al Canena Atlético a la primera andaluza, que es algo que ya consiguió, no sé si fue en el primer año de trayectoria o en el segundo, el Canena Atlético solo estuvo un año en primera andaluza, y la temporada pasada ya jugó en esta categoría, y este año el equipo como mínimo se le ve con opciones de meterse en ese playo de ascenso, y jugar a un equipo como el, una localidad como el Canena, jugar en primera andaluza, pues sería la verdad que tremendo, pues las localidades de esta provincia que hay allí, que menos Bejijar y Ruf, pues todos pasan prácticamente de los 10.000 habitantes, está la Carolina, dos equipos de Jai Capital, hay equipos del Villacarrillo, en fin, son localidades pues cabeceras de comarca sobre todo, que son las que dan vidilla a esa preciosa categoría que es la primera andaluza, aunque la segunda andaluza también lo es, pasa que la segunda andaluza como saben pues la juega quien se apunta, y la juega quien puede pagarlo también evidentemente, porque no es nada de barato jugar al fútbol en este país, en esta provincia, vemos ese balón ahí que buscaba a Juan Casado que no ha podido llegar a esa pelota, y ahora saque de bando de nuevo, que va a poner Juan Fran para el U de la Vida. Busca Juan Fran Serrano, el balón ahí lo pierde de nuevo, la recupera el Canena, Javi, despeja al otro capitán, ahí va el capitán, el capitán, el balón llega a Rafa, y el balón se va por encima de la portería de Jorge, ha estado a punto ahí el Canena, en el minuto 21 y 40 segundos de marcar el primero, pero se ha ido alto ese balón, el balón que iba de capitán a capitán decía, de Javi a Rubio, pero se despeja la copilología a Rafa, y ahí ha estado a punto el Canena de poner el primer gol en el marcador. A veces Hassan hacia atrás, finalmente ha tocado ese balón en Ñaña, despeja de nuevo al Canena Atlético de un pelotazo, es que muy atractivo no está siendo el partido para el público neutral, sí evidentemente para los aficionados de los equipos, por lo que hay en juego, pero hemos visto esta temporada dos veces jugar, una vez jugada cada uno de los equipos, ha habido una falta ahora cara de Hassan, sobre Michael, se enfada Michael que tiene tarjeta, bueno, es de esas tarjetas que se pueden sacar, y se pueden no sacar también, que no pasa nada, que tampoco hay que protestar tanto en ese sentido, pero si Hassan hubiese visto tarjeta por esa falta, pues tampoco hubiese pasado nada, que son muchas veces también lo que protestan los jugadores del V de Aviva, que es un equipo con muchísimo oficio además, sabe lo que hace con esas protestas, aunque como decíamos la semana pasada, eso se puede terminar perfectamente con la nueva reglamentación que quiere implantar FIFA, aunque yo eso lo tengo que ver, como se suele decir, y vamos a ver como el V de Aviva bota esa falta, entonces es Hopi, jugador, porque a mí me han dado que Hopi tiene el 21, pero yo veo un 27, es la sensación que tengo, y 27 a mí no me han dado ningún jugador, cosa que pasa, atención ese balón al borde del área, ha estado a punto de engancharla a Diego Ruiz, ha habido un pelotazo que se ha llevado ahí un golpe, me parece que ha sido Ñaña, jugador número 25, que saca rápidamente Kubi para el Canena, pelota para Javi, Javi que buscaba a Rafa ahí, el balón lo pierde, recupera de nuevo Javi para el Canena Atlético, envía el balón en largo, ahí busca la carrera de Miguel, y finalmente ha cogido el balón Jorge, se ha oscurecido en un momento, hemos tenido un problema de realización ahí, vemos como vuelve a ocurrir, pasan estas horas también, vemos como está ya atardeciendo aquí en Canena, a esta hora son aproximadamente las 6.25 de la tarde, y juega de nuevo el V da Viva, jugaba ahí por migración del 22 de Mario Serrano, pide mano ahí el conjunto del V da Viva, el V da Viva sigue jugando ahora Serrano, la pelea con Hassan, primero Hassan en el balón, pero luego rebotó la pelota en Juan Casado, y saca de nuevo Serrano para el V da, envía ese balón a Juan Fran, Juan Fran busca, y encontraba ahí perfectamente a Alfredo, el balón llegaba al capitán, a Urrubio, que abre la banda para Mario Serrano, abre la banda Mario Serrano, intentaba llegar ese balón, Michael, jugador número 8 del equipo del V da Viva, que tiene los nombres que nos gustan a los comentaristas muchas veces, un nombre que no es muy común, y fácilmente memorizable, porque muchas veces ocurre que hay demasiados nombres comunes, por ejemplo, cuando hemos visto la alineación, los jugadores Javi, Rafa, Miguel, Juan, Jesús, Diego, en fin, nombres pues muy habituales, y eso también es complicado muchas veces, veamos ese balón ahora que tiene el Canena, por la banda derecha, cuando cortaba a Urrubio, ese intento de jugada, que hacía Juan Ra por parte del Canena, va a ser el propio Juan Ra que va a sacar de banda, entra Javi, creo que era Rafa, no era Rafa que centraba, el balón se ha ido largo, y ahora saque de puerta a favor del V da Viva, que va a sacar Jorge, que de momento, aunque ha habido ocasiones, especialmente por parte del Canena, ha tenido una ocasión así más clara, pero no está siendo un partido, ni mucho menos de los porteros, no han tenido que hacer ninguna intervención de mérito, de momento, y esperamos que la haya, que haya goles, y que haya ocasiones de gol, que es lo más importante. Juega el V da Viva, la formidación de Mario Serrano, cuando entraba ahí, la pelota la recupera el Canena Atlético, a la hora defensiva ahora, José Carlos, ahí tenemos el lateral izquierdo, Baezano del equipo del Canena Atlético, echaba ese balón hacia adelante, buscando a sus compañeros, cortaba el V da Viva, y va a ver saque de banda, que creo que es David, que va a poner el balón en juego, el número 3 del Canena. José Carlos no llega a esa pelota, despeja a Diego por parte del V da Viva, San de cabeza, peleándola ahí, la tocaba Miguel Ruiz, y bueno, muy complicado, ir a ganar una jugada, evidentemente ir a ganar un comentario, pues más todavía, vemos el balón que tiene Rafa ahora, Rafa ahora busca dentro del área, a Juanra, y el balón no ha llegado Juanra, tenía la presión ahí también, de Rubio, el capitán del V da Viva, que está siempre, con muchísimo oficio, evidentemente, una garantía total y absoluta, para esta categoría, saca Jorge, el largo, el balón que le ha tocado ahí, David, de nuevo juego del V da Viva, por mediación de Michael, Michael buscaba, a Boca, que saca de banda, el balón tiene ahora a Humane, el Carlos y Humane esperaban por ese balón, la pelota se la llevaba ahora el Canena Atlético, perdón, por mediación de Hassan, Hassan que buscaba, a Javi, y ha habido saque de banda para el Canena, que saca de José Carlos, bueno, el saque de banda ha sido, el que sacaba, no era José Carlos, lo demás era Javi, pero el árbitro ha dicho, que el saque de banda, era para el otro lado, que era para el equipo visitante, que era para el V da Viva, este derbi, de la 16ª jornada de liga, segunda división andaluza, grupo segundo, donde, vamos a ver dos equipos, que estamos totalmente convencidos, estamos viendo dos equipos, que estamos totalmente convencidos, quería decir, que van a jugar los play-offs de ascenso, esa liguilla de ascenso, que jugarán, no sé, quedan primero y cuarto del grupo, jugarían en el mismo grupo, en el caso de que, sean primero y segundo, primero y tercero, pues no será así, vamos a sacarle esa contra, que intentaba sacar el Canena, cortado bien boca de nuevo, por parte del V da Viva, no está tan activo José Carlos, en esta primera mitad, como en otros encuentros, es un carrilero sensacional, en ese sentido, que llega muy bien, y hoy evidentemente, el V da está defendiendo, bastante bien esa banda, porque evidentemente, saben del peligro que tiene, ha habido saque de esquina, además, José Carlos echa en la misma banda, a un paisano suyo, que según nos han comentado, está cerca de volver a jugar al fútbol, por un problema de salud, que es Adri, Adrián, también jugador de Baezano, que, vamos, han dado recitales aquí, en esta última temporada, en el Canen Atlético, los dos chavales muy jóvenes, Juan de Icorne, que saca a Javi, saca el largo para Hassan, ya saben, cuando pone, cuando el Canen Atlético, levanta los dos brazos, eso es balón al segundo palo, el largo, por lo menos, eso es lo que le ha salido a Javi, otra cosa es que tuviera esa opción, pero parece ser, que esa es la jugada, ha levantado los dos brazos, Javi para sacar el córner, y ha sido balón en largo, cuando ha habido falta, que va a poner Rubio, el juego, por parte de, el Canena, de Lúveda, que, ya lo va ahí con la colegiada, con la, arbitra asistente, ese balón que llega al área, atención a la pelota, que paradón, paradón de Kubi, al lanzamiento de Miguel Ruiz, le ha quedado muy franco el balón, a Miguel Ruiz, votaba, ponía el balón Rubio en el área, tocaba a Mario Serrano, y Miguel Ruiz ha estado a punto, de marcar el 1 a 0, para Lúveda viva, el balón se ha ido a córner, faltado muy poco ahí, para que el conjunto, del, Lúveda viva, se adelantara en el marcado, a la ocasión, sin duda más clara hasta ahora, del partido, el balón, ahora que no llega Diego de cabeza, ahora la saque de puerta, y bueno, la intervención de Kubi, ha sido maravillosa, ahora sí que ha hecho una parada de mérito, el portero del Canen Atlético, que por cierto, Kubi, vemos que lleva el 1, que nosotros nos han dicho, en la ficha del partido, que lleva el 13, pero bueno, cosas que pasan, además, estoy prácticamente convencido, de que si es Kubi, porque lo hemos visto en otras ocasiones, y suele ser el portero habitual, del Canena, saca Kubi, a lo buen largo, se detenía ahí, en ese saque de Kubi, de todas formas, le vuelve a llegar la pelota, se podría haber quedado la cámara, perfectamente ahí, porque la pelota ha tardado, 3 o 4 segundos, en volverle a, al portero del Canen Atlético, por la Hassan, que la toca ahí, muy en largo, demasiado quizás, no va a llegar, nadie va a llegar el portero, va a ser Jorge, que va a llegar el portero de Luda, viva, cuando ya llevamos más de media hora de partido, ahora mismo, partido igualado, ocasiones en las dos áreas, pero, la más peligrosa sin duda, ha sido, la que ha tenido este hombre, que tiene al balón, la que ha tenido Miguel Ruiz, que ha tenido una muy clara, para poner por delante, al líder de la categoría, cuando vemos ahora a Humane, que envía el balón, atrás a Mario Serrano, Serrano muy bien ahí, recorta, buscando a Alfredo, intenta colgar el balón, de nuevo el V de Aviva, ha despejado ahí, la defensa del Canena, conoce varios saques de banda, el despeje, creo que ha sido de Ñaña, el que ha despejado, por parte del Canena Atlético, cuando va a ser Mario Serrano, que ponga el balón, en juego de banda, campos con facilidad, allá pequeña, imagínense, al ser desde el campo estrecho, lo que tiene, ha estado a punto, de desagarrilar, contra el equipo del Canena, pero ha cortado el V de Aviva, y finalmente, ahí saque de banda, que va a poner David, en juego para, el Canena Atlético, largo David, buscaba ahí, donde estaba José Carlos, donde había, estaba también Javi, que el balón se le ha ido, pedían falta a los jugadores del Canena, saca el V, Humanes pierde ese balón, José Carlos, que a mi se lo quita José Carlos, que envía el balón fuera del campo, literalmente, envía el balón a la calle, aunque ahí lo que hay es una calle, detrás también hay una especie de parquecillo, detrás de la portería, donde están los vestuarios, por así decirlo, las imágenes que estoy deteniendo a su derecha, esta localidad de Canena, que es totalmente, vamos, visitable, o no visita Canena, la verdad es que vale la pena, con ese castillo, que es una maravilla, totalmente, ese balneario también, que además está anunciado, como uno de los sponsors del Canena Atlético también, de varios equipos de la provincia también, como por ejemplo, el C de Baeza, el balneario San Andrés, que lo ven ahí en la publicidad, que ahora es uno de los sitios, pues más, el motivo por el que visita mucha gente también, esta localidad, de Canena, y bueno, ya de Hueda, que vamos a decir, evidentemente, por supuesto que Hueda es, patrimonio de la humanidad, totalmente, totalmente visitable, y como decimos, incluso, se le queda muy pequeña, esta categoría de segundo andaluza, un equipo de Hueda, tiene que estar como mínimo, en división de la andaluza, en eso si le daba yo la razón, al director deportivo de Hueda Rappi, cuando lo tuvimos un día en Desportes 9, que Hueda no puede tener un equipo en segundo andaluza, aunque va, claro, tampoco es fácil, Hueda Rappi, por ejemplo, este año, tiene ya prácticamente imposible, de forma matemática, jugar un play-off de ascenso, en falta de todavía, cuando acabe este partido, quedarán, seis jornadas, para acabar la liga regular, vamos a ver esa pelota, que ha abierto muy bien ahí, abría Juanra, ese balón buscando a José Carlos, que no llegaba, y ahí saque de banda para la Hueda Viva, recordamos, el Hueda, por ejemplo, ha tenido otro equipo, el Hueda Club de Fútbol, por ejemplo, que ha sido el equipo más laureado, de la historia de la ciudad, que lleva a jugar en tercera división, de hecho, yo recuerdo en mi infancia, verlo jugar en el estadio de la victoria, un Hueda Club de Fútbol, en el que jugaba, pues por ejemplo, algún invitado nuestro también, que hemos tenido en nuestro programa, como el presidente del Vejija, Damián, que ha sido también, fue jugador, fue portero, del Hueda Club de Fútbol, durante varias temporadas, y algunas de ellas, en tercera división, donde jugaba, aquella tercera división, en los años 80, en la que coincidieron, Jaén, el Real Jaén, el Baeza, el Hueda, el Marto, y el Iturgi, ya cinco equipos, en ese noveno grupo, de tercera división, e incluso, el Linares, fue descendido administrativamente, ese año, el Linares Club de Fútbol, la temporada esa, fue 88, 89, me parece que fue, donde coincidieron todos, con nada menos, que Gregorio Manzano, entrenando al Real Jaén, y el Linares Club de Fútbol, descendió administrativamente, pero finalmente, el club desapareció, fue cuando desapareció, el Linares Club de Fútbol, y se creó, el Club Deportivo Linares, que existió, desde ese año, 1989, pues hasta hace, unos cuantos años, que volvió a desaparecer el club, y ahora tienen ese, Atlético Linares, no recuerdo, cómo se llama, la Asociación Deportiva Linares, no recuerdo el nombre que tiene, lo que siempre llamaremos, los aficionados, el Linares, luego hubo otro club también, el V de Atlético, que me parece que llegó a convivir, con el V de Club de Fútbol, que también, bueno, pues tuvo también, vamos a ver esa pelota, que tiene el V de Viva, en el borde del área, puede tener peligro ahí, el lanzamiento, buscando, ha buscado ahí, a su compañero, Miguel Ruiz, que ha sido, que ha tenido en sus botas, la mejor ocasión del V de Viva, y ahora ha dado ese pase, buscando a su compañero, que ha estado a punto de, de poder concretar una ocasión, no ha sido una ocasión tan clara, porque no ha conseguido llegar a esa pelota, pero si controla ese balón, en la situación del área en la que estaba, le hubiese, le hubiese dado mucho peligro, al área de, del Canena, saca el joven jugador, ahí tenemos, Juanfran, del V de Viva, y bueno, el V de Viva, pues ya tiene unos, cuantos años de historia, ya van unos cuantos, ya más de una década seguro, me recuerdo yo, probablemente dos, vamos, vamos a ver ese saque de banda rápido, que, protesta ahora el Canena, pero pensaban que, podía tener ese balón, el V de Viva, pero no, el saque de banda a favor, del Canena, que va a sacar Juanfran, acabeceado, acabeceado ahí, Número Serrano, la pelota de la pelea, en el centro del campo, va a ser Boca, que la coja ahora, una vez que salga, fuera de banda, envía Alfredo, Alfredo es largo, buscando a Michael, el balón, se cruza muy bien ahí, el central del conjunto, del Canena, no sé si ha sido Miguel, o ha sido Ñaña, uno de los dos, centrales, que tiene el Canena, en el día de hoy, y va a poner en juego, Mario Serrano, para, Lúveda, perdón, Boca, para el lugar número 20, que tiene ese balón ahí, cabecear, atención a esa pelota, que puede rematar, intentaba rematar, ahora sí, Mario Serrano, de espalda, una especie de chilena extraña, que le estaba saliendo ahí, y está creando peligro, el jugador del V de Viva, porque, bueno, cuando ven su silueta, por así decirlo, no da una imagen de un jugador muy peligroso, por su tamaño, una persona, pues bueno, algo más gruesa de lo que suele ser un futbolista habitualmente, pero, hasta ahora está siendo el mejor jugador del V de Viva, y el que está teniendo las mejores ocasiones, porque muchas veces también el tamaño importa para lo bueno, también, sabes, sabes, revolverte en el área de una forma diferente a los demás, te llevas por delante muchos centrales también por tu tamaño, y eso, evidentemente, también es importante, vemos, como tiene ese balón Humane, lo pierde Humane, ha recuperado bien el canel atlético, que busca la contra, y ahí va ese balón, saque de banda, la jugada no ha ido a ningún sitio, Fredo, espeja ahora Boca, ese balón para el V de Viva, vamos a ver ese contraataque, se es capaz de hacerlo ahora el equipo del V de Viva, puede ser una jugada importante ahí, el centro del V de Viva, el balón que se ha ido fuera, creo que ha sido Humane, el que buscaba a sus compañeros, y ahora saque de banda a favor del V de Viva. Si podemos decir, como decimos, en casi todos los partidos nos mojamos, el otro día nos mojábamos en esa primera parte del Baeza Ruz, que como aunque estaba ganando el Baeza 1-0 al descanso, decíamos que atención, ese lanzamiento del V de Viva fuera, lanzamiento desde fuera del área, buena ocasión que acumula el V de Viva, decíamos que en el Baeza Ruz, perdón, de la semana pasada, decíamos que a los puntos quizá ganaba, quizá ganaba el Ruz, la primera parte, tuvo más ocasiones, estuvo encerrado al rival, aquí si estuviéramos en eso, si estuviéramos un boseo, y pasamos a los puntos de, por lo que han atacado uno y otro equipo, nos quedan ya 5 minutos para que acabe la primera mitad, podríamos decir que el V de Viva ha estado ligeramente superior a Alcanena, para mí superior, ha tenido otras ocasiones bastante claras, que a Alcanena le ha costado, ha ido una hora, ha estado la de tu mano, señalado, ha abierto, ha levantado el juez de línea, el banderín, Hassan le dice al juez de línea, le reconoce el acierto, que para mí también lo ha sido, saben que siempre defiendo a los árbitros, normalmente, muy mal lo tienen que hacer para que yo no haga eso, y vemos como Kubi, sale del área, para poner el balón en el juego, y mandar a sus compañeros en estos 5 minutos, menos de 5 minutos que quedan para el descanso, hacia adelante, porque tiene que quitarse un poco de presión el Canel Atlético, porque sí que ha sufrido un poco en esta primera mitad, y no está siendo fácil, para el Canel Atlético está aspirante a coger el liderato del grupo, el balón de Kubi, que se va a largo, despeja ahora el V de Viva, el balón vuelve al Canel, el disparo, el balón se ha ido fuera, ha sido una ocasión, bueno, un lanzamiento cercano a la portería, que no ha pillado muy nuestra cámara, pero, se ha visto como ha estado el Canel acerca de marcar el primero, no ha sido la ocasión clara como la que ha tenido Mario Serrano, evidentemente, la primera mitad con ese paradón de Kubi, ha sido impresionante, la parada del portero del Canel Atlético, saca a Jorge, intenta a Humane golpear, el balón no le llega, coge Mario Serrano, de nuevo para a Humane, Hassan, que corte ese balón, que bueno el Hassan, madre mía, yo, es uno de esos jugadores, que cuando lo ves jugando, dices, tío, tú qué haces aquí, tú qué haces jugando en el segundo andaluza, porque realmente tiene nivel, ya tiene una edad, evidentemente, me dijo, me parece que me dijo que tenía 35 años, jugador marroquí, que hablé con él, aquel día después del partido, que vimos aquí también, contra el San Valentín Patrón, pero un jugador, vamos, magnífico, que vale mucho la pena, como se suele decir, de los que vale una entrada, de los que vale la pena, por verlo jugar, pagar una entrada, porque sabe hacer cosas que, a nivel periodístico, muchas veces no se reconocen, porque aquí, pues, parece que solo valen los Messi, Cristiano Ronaldo, que meten goles, que driblan, que regatean, y que tiran falta, y meten golazos, vamos, ese balón que colgaba de nuevo, el Uwe Davivan, ha intentado llegar ese balón Michael, no ha llegado, o ha llegado forzado, y bueno, se le ha ido fuera de puerta, y muchas veces, no se reconoce la labor, de jugadores como, como Hassan, como le pasa a muchos, centrocampistas del mundo, muchas veces, pues no se le ha dado, balones de oro a Xavi, o a Xavi Alonso, en aquella época, por ejemplo, que eran jugadores, pues que, que tenían una importancia, tremenda en su equipo, cuando había una falta de Hassan, ahí muy clara, protestan los jugadores del Uwe Davivan, Hassan, sí que es cierto, lo mismo que he dicho, lo que, lo que vale el jugador, si se hubiese llevado ya alguna tarjeta, al menos por reiteración, no hubiera pasado nada, porque además, cuando, en el lugar donde hace la falta, es también en el centro de campo, pasar al centro de campo, como ha sido el caso de otro, en la primera mitad, pues eran lugares, complicados, ¿verdad?, para, prometedores de cierto peligro, y evidentemente, tenemos cuatro, del Uwe Daviva, con el número 27, con el 21, a Hopi, pero, el caso que no he visto ningún número 21, yo juraría que ese jugador era Hopi, pero, pediría disculpas, por si no es así, evidentemente, ocurre demasiado, en segunda andaluza, tampoco, también es verdad que esta cosa, atención a esa pelota, que llega al borde del área, ha estado a punto, ahora ha sido, Rubio, el que ha cogido el balón, al borde del área, y ha estado a punto, de marcar el Uwe Daviva, el 0-1, otra nueva ocasión, muy clara, del equipo del Uwe Daviva, y va a ser Kubi, el que ponga el balón en juego, por parte del Canem Atlético, que ahora mismo, está siendo el mejor jugador, de su equipo, estamos viendo un Uwe Daviva, que está defendiendo, muy bien su liderato, vamos a ver ese balón, de José Carlos, José Carlos está a punto, de buscar ahí, el centro, pero se le ha ido, el balón de fondo, y va a sacar Jorge, el portero de Uwe Daviva, que ha tenido una primera parte, más tranquila, hombre, se ha tenido algún susto que otro, de disparos, no ha tenido intervenciones así, excesivamente meritorias, sacan rápido, largo Jorge, cabecea de nuevo el Canena, balón de Jesús, larguísimo, pero llega muy bien, la pelota a mano de Jorge, para los pies, concretamente, u otra el balón, cuando quedan 10 segundos, para acabar la primera mitad, yo mucho no descontaría, no ha habido tampoco, que atender a mucha gente, cosas realmente, sin mucha importancia, ha habido una falta de Hassan ahí, falta de Hassan, o fuera de juego, no ha pitado fuera de juego, ha levantado el brazo, esa señal que ha hecho, la abitura de fuera de juego, y eso puede ser, lo que proteste Hopi ahí, viene Kubi, a sacar el córner, y de paso, el portero del Canena Atlético, hay niños, con esa camiseta del Canena, muchísima, muchísima juventud, muchísimos niños, hemos visto hoy, niñas, en el partido, haciéndose fotos, con el Canena Atlético, al comenzar, y siempre se ven, el Canena Atlético, aparte de que tienen, un diseño bonito, tanto la camiseta titular, esta azul, como la rosa, que tienen así suplente, es un equipo, que tiene que vender, para la categoría que es, y para la localidad, en la que está, un número de camisetas de fútbol, realmente importante, y ese mérito, es también por el diseño, el diseño es realmente bonito, y vale la pena, y vamos, a mí me gusta, de hecho la camiseta, de hecho, alguna vez he pensado, y probablemente se lo diga, a Domingo y a Kimi, a la gente que lleva, el Canena Atlético, alguna vez de pillarme una, como se suele decir, cuando acaba de pitar el árbitro, el final de la primera mitad, he descontado un minuto, apenas, en este partidazo, en el que se está el liderato en juego, nos vamos al descanso, con este resultado, de Canena Atlético, cero, V de la Viva, cero, nos vemos en unos minutos, Buenas tardes, otra vez, desde el campo de fútbol de Canena, buenas noches ya, ya está anocheciendo, ya son las 7 de la tarde, aquí prácticamente, aquí en, en Canena, cuando va a comenzar, la segunda mitad, de este, partido apasionante, de la decimosexta jornada de liga, del grupo segundo, de segundo andaluz a Jaén, el liderato en juego, dentro de aproximadamente, 50 minutos, sabremos, si el Canena, el nuevo líder del grupo, si mantiene el liderato, el V de la Viva, o, incluso, se puede dar las circunstancias, de que, con un empate, quedaría el V de la Viva, con 35 puntos, y otro con, el Canena Atlético, con 34, si el Torredón Jiménez, fuese capaz de derrotar al Tugia, pues, sería el Torredón Jiménez, líder, porque se pondría con 36, o sea, que tiene, hay tres equipos, que optan al liderato, después de esta jornada, y, aunque bueno, también juega con el campo del Tugia, que tiene 30 puntos, que si ganase el Torredón Jiménez, empataría, con 33 puntos, y también se quedaría muy cerca, y apretaría mucho, las cuatro primeras plazas, las plazas, incluso la quinta, también, si Arroyo Lojenco, por ejemplo, ganase en Castellar, o viceversa, va a comenzar, vemos ahí a Mario Serrano, no hemos visto ningún cambio así, no nos ha dado la sensación, de que, hayamos visto ningún, ningún cambio, aunque tampoco, evidentemente, todavía, hasta que no veamos a los jugadores, vemos ahí a Hopi, como toca con Alfredo, Alfredo para Humanes, recuperaba, ahí Jesús para el Canena, tocaba a Ijasan, ahí en corto, ahora con, Juan Casado, el balón se va, fuera de banda, que va a poner en el juego Miguel, no va a poner en el juego Miguel, pero si va, ahí ha sido falta, ha pitado falta el árbitro, y va a ser Hassan, el que saque, para el Canena, partido que hemos visto en la primera parte, pues la verdad es que, hombre, interesante, con mucho respeto de los dos equipos, alguna llegada del Canena Atlético, dos muy claras del V de Aviva, un paradón de Kubi, y otra jugada también, a un tiro de Mario Serrano, y otro lanzamiento de Mario Serrano, que está a punto también, de convertirse en el primer gol del partido, pero de momento tenemos el resultado de empate a cero, a ver si cambia la cosa en la segunda mitad, aunque evidentemente hoy, como pasa en muchas ocasiones, somos neutrales con nuestro equipo, a ver ese balón, ahora que llega el Canena Atlético, centraba Juanra, despeja el V de Aviva, balón es muy largo, cabecea Ñaña ahí tranquilamente, Javi la tocaba, de nuevo Rafa ahí, abre ahora, para Juanra, que ha intentado decir la línea, que el balón era para el Canena, pero no, ha sido para el V de Aviva, y es Michael el que sacaba de banda, apoyándose en Alfredo, el balón lo manda el largo Michael de nuevo, buscando, no era Michael, porque Michael era el que recibía ese balón, ahora ha sido Juanfra, el número 6, con el 8, el balón ahí de Humanes, recupera ahí el Úbeda, por mediación de Alfredo, vamos a ver esa jugada prometedora, despeja de nuevo el Canena, y la coja ahora José Carlos, que vamos a tener la suerte de verlo aquí, en la banda izquierda, que es la suya, vamos, me refiero a la banda izquierda, también lo hemos visto en la primera parte, pero me refiero a verlo cerca de nuestra posición, del magnífico lateral, derecho va, es Zano del Canena Atlético, el balón se va alto, pero alto, alto que la cámara le ha costado coger el balón, parecía un satélite el balón cuando estaba en lo alto, cuando ha cogido mayor altura, ese balón lo peleaba ahí Mario Serrano, pero ha salido, estaba ahí al borde de la línea de luego, y el Ario de Pita, ha pitado falta, falta que va, que va a poner en el juego Rubio, central del equipo de Lube de Aviva, el capitán, se apoya a la pared prácticamente para sacar de la falta, el balón a toca de cabeza, Lube de Aviva, estado a punto ahí, de coger Michael ese balón al borde del área, te intentas José Carlos, combinar con Javi, pero no ha sido posible, y ahora saque de banda que va a poner en el juego, Boca para Lube de Aviva, aquí se apoya, está buscando compañeros, lo llevamos ya tres minutos de partido, de segunda mitad, minuto 48, despeja Javi, aquí al final bastante malo ahí de Boca, llega la pelota Juanfran, apoyan Hopi, buscaba ahí Hopi, poner el balón, en el área lo consiguió, pero la coge Kubi, que saca en larguísimo, la mete casi en el otro área, aunque ha tocado de cabeza muy bien Rubio, José Carlos pelea ese balón, se lo lleva Michael, ha habido ahí posible falta, que ha pitado el árbitro, José Carlos no está de acuerdo, con la decisión arbitral, a mí tampoco me ha dado la sensación, sinceramente, pero bueno, ya está el árbitro, que habrá visto algo que nosotros no hemos visto evidentemente, que para eso están, y saca Alfredo, en la banda izquierda, para el conjunto del V de Aviva, se va, saque de banda de nuevo, pues Hopi, el que pone, intenta poner Hopi, no, ese es Mario Serrano, y antes también lo confundía, entonces también estaba la banda izquierda, era el que tenía el balón Mario Serrano, cuelgan esa pelota al área, ha tocado de cabeza a Miguel, perdón, y ha habido una lucha ahí, entre Miguel Ruiz, y Kubi, que le han hecho falta, a Kubi, es cierto que no es verdad, esa norma que dice, que al portero no se le puede tocar, dentro del área pequeña, eso no es cierto, ni de pequeña, ni de grande, pero sí que evidentemente, si se le hace una carga, y se le tira, es falta, recordarán aquella imagen, nos hemos visto, una imagen, una polémica, en el sentido, hace poco, en la Supercopa de España, cuando se jugó, en el Partido Real Madrid Atlético de Madrid, se quejaba Kepa, el portero del Real Madrid, de una posible carga que le hacía Morata, que evidentemente no era, porque le hace una carga, pero no es verdad, que no se le pueda tocar al portero, y otra había, aunque claro, los que, oficionados madridistas no pensarán, pudieron no pensar lo mismo en ese momento, y luego a otra, que favoreció al Real Madrid en ese sentido, que estamos en una situación bastante familiar, que también la recordarán, el año pasado en la Champions, aquella jugada, en la que Dunaruma, el portero del Paris Saint-Germain, se liaba con el balón, le cargaba a Benzema, perdía la pelota, y marcaba al Real Madrid, ante el cien de ese balón de Humane, ahora que está en el borde del área, dispara, el Balmichael, parada de Kubi, buena parada de Kubi, en el minuto cinco y medio, de la segunda mitad, ha estado a punto de marcar, el V da Viva, buena ocasión ahora, del conjunto, V Tense, el conjunto de la ciudad patrimonio, el líder de la categoría, que ha estado a punto de abrir el marcador, a los 51 minutos de juego, y decía eso, se recordaban aquella jugada, en la que Benzema carga contra Dunaruma, pero no es cierto, que el portero no se le pueda cargar, como ahora si le han cargado a Javi ahí, y ha quitado la vida en falta, no se le pueda cargar levemente, evidentemente, si carga fuerte, pues sí, como ha hecho ahora, el jugador del V da Viva, sobre Javi, y ha pitado, esa falta, el cadena que va a poner en juego Kubi, que está haciendo un muy buen partido Kubi, está siendo clave, para que el cadena Atlético, ahora mismo, mantenga los 33 puntos que tiene, en la clasificación, vamos, los 34, porque el punto que sumaría, debemos serían el de 34, saca a Kubi demasiado largo, no llega el Hassan, ha dado Hassan ahí, con Jorge, va a haber saque de puerta, para el V da Viva, hay discusión ahí, en el centro del campo, vemos ahí, una discusión entre, el árbitro habla con, concretamente, con Jesús, y el otro, no sé si era Humane, jugador del V da Viva, el número 7, saca el largo Jorge, cabecea Javi, verá el balón, va al banquillo, del canena, y va a ser Juan Frank, el que saque para el V da Viva, en corto, la tocaba Alfredo, de nuevo, de nuevo la tenía ahí Juan Frank, la pierde, la recuperaba el equipo del canena, pero de nuevo la vuelve a perder, pocos segundos después, y vemos como, cede el balón el capitán, como cede el balón rubio, a que vuelva a ser Juan Frank, el que saque de banda, ha habido podido haber falta, ya hemos habido el capitán del árbitro, efectivamente, a pesar de este capitán, falta, le ha hecho daño, además, el jugador del canena, concretamente Jesús, número 18, del canena Atlético, se interesa deportivamente, vemos a Hopi, verano jugador ganduriense, de joda, del V da Viva, un habitual también, en maratones, sobre todo de fútbol 7, en el verano, yo recuerdo haberle visto ganar alguna, de hecho, de las que hemos estado en la organización, cuando saca a Kubi, el largo Kubi, cabecea conjunto del canena, pero no llega, a encontrar ningún jugador compañero, que pueda, hacer más daño ahí, que pueda hacer que la ocasión, sea más clara, tiene David, el balón ahora, que va a sacar en corto, para Rafa, envía el balón al área, llega la pelota, mansamente, en las manos de Jorge, y de nuevo, juega Juanfran, para el Lube da Viva, largo, buscaba ya a su compañero, nada, no, le cuesta, a los dos equipos, ir ganando la jugada, en el día de hoy, partido, hay mucha tensión, mucho en juego, un partido muy importante, para el desenlace final, de la liga, evidentemente, después quedarán seis partidos, que es un mundo, todavía, 18 puntos en juego, nada menos, todavía te puedes quedar, hasta fuera del playoff, perfectamente, pero, pero claro, sí que, sí que te dejan, una posición privilegiada, el ganar aquí, que no sé hoy, si, si el Torre Perogilbe, perdiese, en Tugia, que es algo que, realmente, puede ocurrir, es un campo muy complicado, y ganase aquí, y ganase aquí, al Canen Atlético, pues se pondría, con cuatro puntos, por encima, con un partido de margen, ¿no? Al meterse, ese balón que tiene, ahora José Carlos, lateral izquierdo, que, intenta entrenarse en el área, balón, hacia atrás de José Carlos, no encuentra el rematador, aunque lo que no ha encontrado, que se le ha salido, vamos, lo capitalario, que había salido el balón de fondo, no protesta, la verdad, el jugador de, jugador baezano, del Canen Atlético, y saca de nuevo, Jorge, para el V de Aviva, largo, largo, el balón, llega a Javi, el capitán del Canena, está haciendo un muy buen partido, también, el capitán del Canena, aunque ha cortado, ahora perfectamente boca, ese balón, se ha hecho daño Javi, se ha podido dar un golpe, ahí en el corte, no sé, ¿ha pitado falta? Sí, ha pitado falta, falta a favor del Canena, falta que pueda ser peligrosa, ¿eh? no muy lejana al área, no, pues no ha pitado falta, ha pitado, estaba señalando el árbitro, parecía que ha pitado falta, pero ha pitado saque de banda, y saca, el V de Aviva, tiene el balón rubio, rubio para boca, el largo, corta ahí la defensa del Canena, llega el balón, Juan Casado, intentaba ahí, jugar ahora, con su compañero, el lateral derecho, del conjunto, del Canena, creo que era Jesús, el jugador con el que, combinaba ahí, pero no lo puedo decir, no he visto bien el dorsal desde aquí, porque hay algunos jugadores, se les conoce físicamente, pero, yo soy de los que generalmente, me guío, por el dorsal todavía, bueno, lo mejor el Canena ahí, intenta calabezar precisamente Jesús, que por la posición, entonces no era el de antes, pero bueno, llega el balón a Jorge, que saca el largo, hay gente que, me comenta muchas veces eso, no dice, cuando te equivocas, si de decir el número de un jugador, muchas veces, rectifica y tal, ¿para qué? si mucha gente, pues no los conoce, eso no es cierto, primero que los jugadores, son espectadores nuestros, muy habituales, y jugadores, pues cercanos, gente cercana al club, a los clubes, pues también, también les gusta ver los partidos repetidos, la afición y tal, y si saben perfectamente, cuando ha cometido el error 1, que no es una cosa fácil, que no me preocupa, en ese sentido, en exceso, pero que sí que es lógico, que demos esa explicación, a los espectadores, pues por fin, pues alguno también, al igual que a los jugadores, uno es amateur, también haciendo estas cosas, y, y cometas, a la verdad, de forma natural, y de forma, de forma lógica, incluso diría yo, por eso, preocupación, no se preocupen tampoco, que no me quita el sueño, en absoluto, el balón se ha ido muy lejos, va a ser ahora, Juanra, que lo ponga en juego, que era el jugador, que antes, confundido con Jesús, deja ahí en corto, para Hassan, ha pasado, pensaba que había pitado, porque estaba todo el mundo, muy parado, Hassan ha recibido muy cómodo, un error de marca, Hassan no se le puede dejar, así muchos metros, porque no solamente, hace labores defensivas, muy fuertes, sino que también constructivas, intentaba Rafa tirar, con la izquierda, pero a un compañero, le ha dado Juan Casado, que ha tenido que, protegerse y todo el jugador, recupera José Carlos, buena ocasión ahora del Canena, atención a José Carlos, ahí está al borde del área, José Carlos dispara con la derecha, paradón ahora de Jorge, que parada acaba de hacer Jorge, la primera parada de mérito, del portero del V de Aviva, que ha tenido la primera intervención, que ha tenido que hacer, en lo que va de partido, en este minuto ya 13, minuto 58 de partido, buena ocasión del Canena Atlético, buen lanzamiento de José Carlos, desde el borde del área, y la parada de la derecha, que, de mucho mérito, se pone el partido, emocionante, poco a poco, cada vez más, José Carlos, cuelga el balón al área, despejaba ahí, el jugador del V de Aviva, se ha hecho daño, el árbitro para el juego, parece ser, o ha pitado falta, no lo sabemos, quizá la distancia, de sus jugadores de línea, se ha hecho daño ahí, el jugador del V de Aviva, no sé si es Humane, el que está tendido, sobre el terreno de juego, la verdad es que necesitamos que, yo al menos necesito, que se dé la vuelta, porque, si el 7, el número 7 Humane, estamos conociéndonos, poco a poco, el segundo partido, que retransmitimos, este año del V de Aviva, el anterior fue bastante complicado, porque estábamos, en una cabina magnífica, que tiene nuestro compañero, Roque, allí en Úbeda, y estábamos a gustísimo, porque era un día de frío, era un día de frío, aquel derbi, entre el Úbeda Rápida y el Úbeda Viva, pero claro, entre el campo de San Miguel, que tiene un campo de atletismo, que no teníamos monitore, evidentemente, como si tenemos hoy, era muy complicado, ver los números de los jugadores, y bueno, el partido, recuerdo que, para mí ha sido el más complicado, de retransmitir, cuando hay un lanzamiento ahora, de Juan Casado, desde fuera del área, decía que ese partido, ha sido para mí, el más complicado de retransmitir, hasta ahora, por la lejanía, que tenía de los jugadores, y la verdad es que, aquí esa lejanía no existe, ni cuando está en el campo, ni cuando está en un estudio, evidentemente, que tienes también muy cerca las imágenes, y eso facilita mucho el trabajo, y vemos como Jorge, pone el balón en largo, vamos a llegar al primer cuarto de hora, de esta segunda mitad, ya queda menos, media hora solo, para saber quién va a ser el líder, para acabar esta jornada, del grupo segundo, de segunda andaluza, líderes que también pueden cambiar, en otro de los grupos, bueno, en el grupo tercero, sí que ha acogido el Bailén 1808, el nuevo club de Bailén, Bailén saben que hay dos clubes, o si no lo saben, se lo digo yo, hay dos clubes, uno es el recreativo de Bailén, que es el histórico, de siempre, de Bailén, o de al menos los últimos años, desde que yo tengo uso de razón, y ahora este año, se ha fundado el Bailén 1808, que es un club que, bueno, el nombre se debe a la batalla de Bailén, fue en ese año, en 1808, digo yo, vamos, no va a ser el de fundación, evidentemente, no se crea fútbol todavía, y el equipo de Bailén, ese nuevo equipo va líder, el grupo tercero, y además, si se le dan los resultados, en el día de hoy, puede hacerlo, con una ventaja importante, como tiene Humana en la pelota, ahora la banda, el centro que ponía, y Mario Serrano, no ha llegado nadie, no ha llegado Jopi, ahí en segunda instancia, y ha invitado fuera de juego, el árbitro, levanta, y además señala Jopi, como el que ha sido el hombre, que estaba fuera de juego, por parte del equipo de Lugue la Viva, y en el grupo primero, también hay una lucha importante, entre, por el liderato, tenemos al Valdepeña, y a los Villares, los dos equipos de la Sierra Sur, un derbi, comarcal, y no solamente un derbi comarcal, sino de pueblos vecinos, que compiten ahí, por, ese pique eterno que tienen, porque, de quién es la Pandera, aquella, aquella, esa sierra, en la que se sube, se asciende muchas veces la Vuelta Ciclista a España, ese puerto de categoría especial de la Vuelta a España, todos los equipos tienen ese pique, aunque la realidad es que, es de los dos, digamos que la mayoría de la ascensión de la Pandera es de Valdepeña, pero la cima, toca un poco de término municipal de Jaén incluso, y un poco también de, y el final es de los Villares, lo que es los últimos metros, el último kilómetro prácticamente es de los Villares, por lo tanto, ambos tienen razón, y el pique no tiene mucho sentido. El futbolístico es algo más, hoy se vuelven a jugar el liderato, tanto Valdepeña como los Villares, en un grupo en el que también hay equipos como el conjunto de, el filial del Real Jaén, que también está ahí en puestos de playoff, equipos como el Alcalá Enjoy, vamos a ver esa pelota que tiene ahí el Úbeda, puede haber gol, gol del Úbeda, ha pitado fuera de juego, ha habido ahí esa jugada cabezazo de Humanes, se quedaba solo Miguel Ruiz, que marcaba, mandaba el balón a la red, pero el área y lo ha pitado fuera de juego, y bueno, otro susto, esta segunda mitad sí que es cierto, que hasta ahora la más clara ha sido, la de José Carlos por parte del Canena, con ese paradón que ha hecho Jorge, pero esta era una llegada importante del V de Abí, vamos, importante hasta el punto que el balón ha entrado, lo que pasa es que, estaba en fuera de juego el jugador, el delantero de Upetense, y por eso no ha sido finalmente nada, nos queda invalidada la jugada, Hassan tocaba ahí con Rafa, recupera de nuevo el V de Abí, a Humanes, me gusta mucho este jugador, a Humanes, me gustó mucho el día del V de Arrapi, y también en el día de hoy, tiene ese balón para Hopi, Hopi intenta, un lanzamiento a puerta, que finalmente no le ha salido bien, la pelota no se ha ido a córne, yo creo que se ha ido a córne, porque Hopi ha disparado, y el balón, evidentemente Hopi le da bastante bien al balón, no es precisamente, uno de los problemas, no darle bien al balón el jugador, galduriense de V de Abí, a ver córne, que va a votar creo que es Mario Serrano, donde hay cambio, en el V de Abí, primer cambio del partido, se retira Michael, y entra el número 10, que es Ángel, el jugador, del V de Abí, que entra en el terreno de juego, confirmamos efectivamente, que es el número 10, porque le he visto el número del pantalón, no es de la camiseta, minuto 19 ya, de la segunda mitad de partido, el balón lo pone en corto, golpeado ahí en la cara, parece un jugador del Canena, imaginamos que es un balonazo, recuerden en el partido de ida, que también hay importante el gol, la verdad, en el partido de ida, el V de Abí va ganó, hay un pique, parece también ahí, entre jugadores, intenta Kubi, hablar con Miguel Ruiz, se arregla el tema, no debe de ir a más, hay tensión evidentemente, por lo importante del partido, el árbitro habla con, con Miguel Ruiz, y le dice que ni una más, evidentemente, las explicaciones del árbitro, jugador del V de Abí va, y hay córner, saca el córner, el balón lo despeja el Canena, saque de banda, cuelga de nuevo el balón al área del V de Abí va, cabecea Miguel enviando de nuevo la pelota a córner, está ahora en un momento de asedio, decía que en el partido de ida ganó el V de Abí va, ganó 1 a 0, y un resultado evidentemente a tener en cuenta, si el V de Abí va a puntuarse de aquí, no solamente tendría la importancia, de salir líder de aquí de Canena, sino que además le tendría el equipo local, el gol habrá particular ganado, a él ese lanzamiento de cabeza, lo llega a cabecear Miguel Ruiz, pero el balón se le va alto, en el que, después de un primer minuto de dominio, básicamente del Canena Atlético del partido, estamos viendo como de nuevo el V de Abí va, lleva 5 o 6 minutos, ejerciendo una presión sobre la portería del equipo de Canena Atlético, el equipo que entrena Gabriel Jesús Cañete, parón en largo, que no ha llegado ahí Juanra, va a sacar el V de Abí va por mediación de, parece que es Juanfran, el que suele sacar ahí por el lateral izquierdo, cabecea hacia atrás el conjunto del V de Abí va, llega el balón a su delantera, Miguel Ruiz, muy lejos de su hábitat, por así decirlo, el balón que va al aire, luego el peaje a José Carlos de cabeza, de nuevo tiene el balón en conjunto, era Boca, que cruza el balón al área, que mete el balón en el área, para que cabece Miguel Ruiz, y la pelota llega a Kubi, mansamente, saca el largo, vamos más para allá del centro del campo, también es verdad que es más fácil, aquí en Canena sacar más para allá del centro del campo, tiene el balón ahora Mario Serrano, enfrente a Hassan, el balón puede haber saqué de banda a favor del Canena, finalmente protestaba Hassan, porque esa era dudosa, no era nada fácil, por lo menos desde mi posición, desde nuestra posición, estaba bien pitado lo que pitase, y la sensación era, muchas veces uno cuando arbitra, se fija en la sensación, y si el balón va hacia adelante, la sensación daba, que era Hassan el que le había dado el último, pero la verdad es que se ha visto, primero que Hassan la ha reclamado, y que el jugador de la vida no ha dicho absolutamente nada, así que la ha dicho lo que es, habrá acertado en una de esas jugadas, que no son nada fáciles, y que no se valoran muchas veces en el mundo de fútbol, ahí buscaba a José Carlos, la banda izquierda, intentando de nuevo el equipo del Canena, priorizar el juego por esa banda, va a llegar a David, el balón, envía el centro, a Ñaña, hacia atrás de nuevo, empezando a jugar ahora de nuevo el Canena, ha habido falta, ha habido falta ahí de Juanra, a favor del conjunto de Luella Viva, queda menos de un minuto, ya hemos pasado, ya hemos pasado la segunda mitad de este segundo tiempo, queda un cuarto de partido, más lo que les cuente el colegiado, cuando Hopi ha bajado aquí al centro del campo, a votar esa falta, se acerca Rafa, no puede hacerlo evidentemente, tiene que respetar los pasos, Rafa se queja de que ha amagado, pero bueno, amagar es algo que puede hacer el jugador también, tiene un límite evidentemente, pero no te puede acercar así el balón, saca Hopi el balón, ha estado a punto de rematar Miguel Ruiz, que está siendo el jugador de referencia totalmente, en el ataque del Canena, y la pelota se ha ido a saque de puerta, a favor del Luella Viva, como habla ahí Miguel Ruiz con Cubi, se ríen ambos, así que se estarán haciendo, esperemos, amigablemente, esperemos y deseamos, que sea así, está cubriéndolo Miguel ahora, el jugador del Canena, centra Luella, el balón que no llega a rematar ahora, precisamente Miguel Ruiz, una pelea ahí, entre la pared y la línea de fondo, la línea de banda, el árbitro vuelve a llamarse la atención por algo, sabemos lo que puede ocurrir, lo ando interesándose por algún jugador, vemos que no pasa nada, y va a poner el balón en juego Juanra para el Canena, busca el cabecera Javi, el capitán, le ha dado dos veces el balón en la cabeza, el disparo, pero no, tiraba Hopi, no sé si me le llegaba, pero había pitado falta de humanes, una carga, el árbitro pita, mucha falta, en mi opinión, quizás demasiada, porque la falta que pita es las que hay, pero en este deporte hay muchísimas, muchísimas, muchísimas jugadas al límite, de estas que prácticamente lo que pita es este bien, y sobre todo en fútbol, en fútbol sale igual no tanto, porque el fútbol sale un deporte de menos faltas en general, y en fin, en un contacto sale más perjudicado, pero en fútbol yo creo que, mi opinión es que quizás habría que dejar un poco más jugar, me gusta más ese sistema premium, de solo pitar las faltas, porque realmente lo son, que son contundentes, por así decirlo, por ejemplo, ahí podía haber pitado falta de nuevo para el Guadalivar, de hecho ha dejado la ley de la ventaja, pero lo que es falta, contacto ha habido, es suficiente, si no se pitan esa, yo creo que es bastante mejor, aunque lo veía una locura, hay un balón ahí, que protestan ahí, era Ángel el que tenía, ese balón ahí con Rafa, el balón se va al otro área, vamos a ver esa ocasión, ahora que corta al Canena, a ver si sale a la contra, falta, falta que ahora, la que ha hecho Ángel, y va a haber tarjeta amarilla, Ángel, el último jugador que ha entrado en el terreno de juego, en este minuto 71, ve ya la tarjeta amarilla, la segunda del partido, la primera la ha visto David en un minuto 8, en la primera mitad, y ahora en este minuto 26, desde la segunda parte, ve Ángel la primera tarjeta amarilla, ya pocos minutos después de saltar al terreno de juego, el acta, no sé si, voy a mirar el acta, que parece que hay, me están diciendo que ya hubo alguna antes, ha habido las dos que hemos comentado, ha refrescado la aplicación de la federación, y es David el que ha visto la primera amarilla en la primera parte, y ahora ha sido Ángel, no hay ninguna tarjeta más, ahora viene. Vamos a sacar Kubik, la falta, la próxima jornada, que el V de la Viva tiene un partido en teoría sencillo, aunque estas cosas nunca se saben, un gran Valentín patrón, un nuevo equipo de Torre Perogil, que todavía no ha sumado ningún punto, atención que ahí se duele ahí, creo que es Hopi, que se duele ahí de un contacto con Javi, el árbitro parece que no ha pitado nada, pero se va a interesar ahora por el jugador del V de la Viva, decíamos eso, que el V de la Viva juega contra San Valentín patrón en San Miguel, y el Camino Atlético va también a V de la Viva, a jugar, va a jugar contra el V de la Rappi, otro derbi, dos derbis, los dos son derbis, los que tenemos en la próxima jornada de liga, que hay mucho en este grupo, y bueno, la pena no es que el Libro y el Lupión estén que no tiene otro grupo, pero con todos los equipos de la comarca que hay, que están los dos de Torre Perogil, Torre Perogil B y San Valentín patrón, el Atlético Sabiote, el V de la Viva y el V de la Rappi, y el Canel Atlético, que hay seis, o sea, el 50% de este grupo son de la comarca, y es una pena que en el otro haya dos, en el otro grupo haya dos, como son el Libro y el, el Libro y el Lupión Atlético, vemos como parece que se recupera Hopi, de ese golpe, ahí protestaban y presionaban un poco los jugadores del V de la Viva, y va a ser no sé si es córner, o sea que es de banda, caso que está al borde de este jugador ahí, situado muy cerca de la esquina, y va a poner el balón en juego, el Canel Atlético, además cuando va al campo muchas veces, vemos ahí como, precisamente esa portería del fútbol 7, tampoco es mucho más fácil las córner, tampoco es mucho más fácil verlo desde allí mismo en el campo, digamos que es un campo que está lleno, un ambientazo tremendo para ver el fútbol hoy, en una tarde, digamos que incluso calurosa, para lo que es primaveral, demasiado para lo que debe ser este tiempo, aquí debería estar lloviendo, debería de hacer frío, que es lo que nos toca ahora, pero tenemos este clima tan loco, en los últimos años, que ya no sabe uno lo que, en el tiempo en el que vive, vemos que parece que se ha retirado, del terreno de juego Hopi, por lo menos está ahí, en la línea de córner, ha salido ahí de una forma muy extraña, se ha parado, y para no molestar, efectivamente se está saliendo ahí, hay cambio, hubiera viva, pero no hemos podido ver, quién era el jugador que entraba, al terreno de juego por Hopi, en el momento en el que nos damos cuenta, se lo diremos, saca de nuevo, Javier córner, el balón al borde del área, ha estado a punto ahí, de llegar el canel atlético, Hassan, recupera ahora Humanes, para la Lugueda, despeja, el balón llega a Juan Casado, tocaba de cabeza, el canel atlético, pero ha despejado, y ya hemos visto quién es, Alvarito, el número dos, ese es el jugador, nuevo que ha entrado el terreno de juego, va a recibir una falta muy clara, de José Carlos, o la tarjeta amarilla, clarísima, efectivamente, se iba el jugador de, del V de Aviva, recién entrado al terreno de juego, cuando ya estamos dentro del último cuarto de hora de partido, continúa el empate a cero, partido que, por ocasión igual no merece, ¿verdad?, este resultado ahora mismo, porque el partido está siendo, sobre todo la segunda parte bonita, a mí me está gustando, no daba mucho por el partido, que está Hopi ahí, lo mismo puede volver a entrar, evidentemente en el terreno de juego, se ha visto que se ha recuperado, los cambios como saben en esta categoría, son volantes, son ilimitados, algo que no me gusta, sinceramente, como aficionado, el fútbol no es el baloncesto, el fútbol sala, en el que, bueno, hay un esfuerzo, vemos que Hopi vuelva a entrar, hay un esfuerzo continuo, ¿no?, que, que hace, los deportistas, muy intenso, y luego se cambia, el fútbol es, bueno, no es tan intenso, evidentemente, como el fútbol sala, o el baloncesto, y yo creo que no es necesario, hacer el cambio volante, o sea que, bueno, a mí, yo no veo mal que se hagan cambios ilimitados, salvo, pero que eso sí, que un jugador que ha salido, ya no vuelva a entrar, y que esos cambios ilimitados sean en, en, tres veces, o sea, en tres, como se hace en primera división, ¿no?, en el que hay tres pantallas, ¿no?, como se suele decir en los partidos, para hacer esos cambios, y para no hacer los uno en uno, evidentemente, y si lo hace el uno en uno, pues ya agotan, ¿no?, una de esas opciones. También, prohibir los últimos cinco, cinco o diez minutos, tampoco estaría mal, los cambios en ese sentido, porque muchos cambios se hacen para perder tiempo, y bueno, eso se arreglaría también poniendo el partido a tiempo real, de hecho, la cifactura, esa es la posibilidad, cuando falta una de Hassan, la tarjeta amarilla, la de Hassan, la segunda, del Canena, lleva dos también, el conjunto, del Úbeda viva, dos para cada equipo, también muy clara, claro, ya las faltas se hacen con, de forma bastante más dura, más clara, porque, el partido, le quedan muy pocos minutos, y cualquier detalle, lo puede decidir para un lado u otro, el colegiado, joven colegiado, del partido de hoy, bueno, como todos los que hay en Segunda Andaluza, evidentemente, una afición que es complicada, una afición arbitrar, en Segunda Andaluza, no debe de ser plato de buen gusto, sobre todo, por algunas cosas que no nos gusta, que tiene el fútbol, y que hace que, cada vez quiera arbitrar menos gente, realmente es muy difícil, encontrar árbitros, pues para arbitrar torneos, de todo tipo, incluso la UEFA, ha hecho una campaña, buscando árbitros, animando a la gente a ser árbitros, porque, una profesión de riesgo, una afición de riesgo, más que una profesión de riesgo, porque tampoco es que te dé dinero, como para, vivir de ello evidentemente, salvo que seas de la élite, saca cubis en largo, y la verdad es que, todo el dinero que se pague es poco, en ese sentido, porque, lo que hay que aguantar algunas veces, son cosas, situaciones realmente, dantescas, vemos ese balón ahí, como la llevaba Juanfran, pelea humana, con, Juan Casado, y saca el Canena, por mediación de Juansa, de Juanra, perdón, corta el V da Viva, vuelve el balón a Juanra, presionando ahora, el equipo del Canena, balón para Rafa, salido ese balón, de nuevo Juanra saca el enésimo corner, en el día de hoy, Hassan la toca hacia atrás, para Casado, recupera a Humane, muy bien Humane, un jugador que me gusta, yo creo que también se le queda corta la categoría, eh, qué buen balón ahí, lanza para, Hopi, que tira el balón desde lejos, el balón se ha ido alto, y esperemos que siga aquí, en el V da Viva mucho año, que lo haga en primera andaluza, así puede ser la próxima temporada, estaría muy bien, un grupo, una primera andaluza, en el que se mantuviera el RU, bueno, el Baeza yo creo que ya parece que, que está más claro que se va a mantener, ¿no? El RU tiene todavía, relativamente cerca, Lopera y al Villanueva del Arzobispo, aunque el Villanueva del Arzobispo va a ir a Villacarrillo, y, el Lopera tiene al Inter de Jaén, que está muy mal últimamente, se les puede acercar, algunos de los dos, más fácil lo tiene, en un principio, el Lopera, aunque en esto del fútbol nunca se sabe, Villacarrillo no ha perdido ningún partido este año, pero bueno, tiene un derbi con el Villanueva del Arzobispo, y, un derbi puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero, digamos que parece, lo que quería decir, es que parece ser que no va a descender ningún equipo de primera andaluza, el RU, el que lo tiene que pelear evidentemente, pero yo creo que no va a hacer, atención a esa pelota que tiene ahora Lube de Aviva, le llega, finalmente a las manos de Kubi, después de rebotar, y decía que puede llegar a haber hasta tres equipos, hay tres ascensos, en el grupo tercero, el Ibro, ahora mismo está en playo de ascenso, y lleva prácticamente toda la temporada en esa posición, vamos a ver ese balón de José Carlos, despeja, el equipo del V de Aviva, el balón llega finalmente al Kubi, y tenemos aquí al V de Aviva, que lleva muchísimas jornadas ya en puestos de ascenso, Alcanena también, desde prácticamente el principio de la temporada, y Alto Reparo Gilbe, así que podemos tener, ahora mismo tendríamos cuatro equipos de la comarca, de los ocho que hay en la categoría, cuatro estarían en el playo de ascenso, en esos doce equipos, que se jugarían las tres plazas de ascenso, esperamos que caigan en diferentes grupos, aunque bueno, también si caen en el mismo grupo, que pudiera pasar, por ejemplo, pues que Canena o Lube de Aviva, quedarse en primero, y el Torrepero Gilbe, o uno de estos dos, también quedarse cuarto, y estarían en el mismo grupo, y el Ibro fue ese tercero, tercero o segundo del grupo tres, esa pelota colgada ahí al área, despeja el capitán Rubio, que hacía tiempo que no lo nombrábamos, pero está ahí, evidentemente, unipresente totalmente durante todo el encuentro, la pelota llega a Kubi, ante la presión de Mario Serrano, saca Kubi el largo, y lo que quería decir, que si hay tres equipos de la comarca, en el mismo grupo, pues también prácticamente no asegura una plaza, que muchas veces también no sabemos que es mejor, solo sería un equipo que no hay falta ahí, ha invitado mano, mano de Alfredo, que ve la tarjeta amarilla, este minuto ya 83 de partido, ya queda poco, minuto 37, en la segunda mitad, nos quedan segundos para llegar a ese minuto 37 exacto, y hay falta a favor del canel atlético, esos minutos decisivos del partido, y vemos a Juan Casado, como va a votar con su pierna izquierda, la falta, el árbitro que ordena la defensa ahí, da la orden, Juan Casado saca la falta, el remate, ha llegado a disparar ahí, Hassan, buen disparo ahí de Hassan, en una situación bastante complicada, y en la pelota se ha ido, a saque de puerta que va a votar Jorge, para el V da Viva, ya queda poco, cuando vemos que va a haber un cambio, en el canel, se prepara Enrique, el número 4, sale Rafa, para disputar estos últimos minutos de partido, la verdad que los cambios han llegado muy tarde, en el partido de hoy, solo ha habido hace unos minutos, ya sí que ha habido otro, cuando ha entrado Ángel, bueno, tampoco ha entrado en el minuto normal también, minuto 20 de la segunda parte aproximadamente, ha quedado el balón ahí encima de la tapia, que también es casualidad, madre mía, que ocurra esa situación, curiosa, va a quedarle con una vara, también están guardadas de la aceituna, pero seguro que el Canena tiene alguna, alguna por ahí, si no cerca, te estima ese balón, balón que llega ahí a José Carlos, puede haber, no, perdona, a David, protesta ahí la afición de Canena, también el V da Viva, pitado falta al portero, pero ha habido una jugada, muy prometedora, del equipo del Canena, que puede ser letal, en los pocos minutos que quedan de partido, porque con este empate a cero, a nada de acabar, el Canena está cerca de, de mantener al menos esa posición, de esa segunda plaza, de mantener ese empate, y el V da Viva, que es lo que quería decir, el V da Viva está muy cerca, de mantener el liderato, de este grupo, una jornada más, lo tiene, pues desde finales de la primera vuelta, porque como hemos dicho, al principio del partido, perdió sus tres primeros encuentros de liga, y luego ha sido un paseo, vamos, el resto de temporada, empató un partido, no sé si fue contra el Tugia, no hace mucho, que es otro del equipo gallito, de la categoría, vemos como sube, cuelga el balón ahí, el V da, ha estado a punto, de marcar Hopi ahí, la pelota la para Kubi, saca Kubi para José Carlos al largo, José Carlos ahí se va, pero no, se le ha ido, se le ha ido fuera por muy poco, tenía Hopi un disparo, bastante interesante, la verdad, vemos, como pone el balón en el juego, boca, y ahora para Jorge, el largo, Jorge, muy largo, aunque, se vuela, que baja con nieve, como se puede decir, no baja con nieve, porque no hace frío, complicado, evitado fuera de juego, de Hopi, el árbitro, se enfada Hopi, pero, sus compañeros no han dicho ni pío, se ha quedado el suelo en la protesta, y probablemente, tenga razón el colegiado, saca a Kubi, el largo, encuentra el balón, y Juan Casado, el balón se va fuera de banda, Juan Fran saca de banda de nuevo, envía la pelota a Rubio, Rubio despeja, intenta quitarse el balón del medio, el balón llega de nuevo a Lúbeda, Niáñez tenía el balón ahí, de nuevo juega para su compañero, Juan Ra, y recupera a Lúbeda, por mediación ahora de Alfredo, buen partido de Alfredo también, está gustando también el jugador de Lúbeda viva, a ver ese lanzamiento lejano, a ver qué ha ocurrido ahí, el balón se ha ido a las manos de Jorge, hemos perdido el balón por unos instantes, en un lanzamiento que podría ser aportivo, la pelota llega a Lúbeda viva ahí, despeja, se quitan del medio los dos equipos la pelota, a ver si la para Hassan, venga, Hassan la para ahora ahí, que podamos ver un poco de fútbol, Hassan envía la pelota ahí a José Carlos, cabece a José Carlos y el gol, gol del Canena, en el minuto 42 de partido, minuto 41 y 10 segundos, José Carlos ha anticipado ahí, al portero Jorge, celebra al Canena el gol, porque ahora mismo le da el liderato del grupo, el liderato de la liga, el Canena se pone líder, en estos momentos, salvo que Lúbeda viva consiga al menos empatar el partido, los minutos que quedan, y ese balón de Hassan, ese balón en largo de Hassan, lo ha cabeceado, se ha anticipado muy bien José Carlos, aunque no precisamente muy alto, pero sí muy vivo, muy rápido, y muy inteligente, y ahí vemos como el chaval, el jugador báezano del Canena Atlético, vemos la alegría que tiene, por poner provisionalmente al menos líder, al Canena Atlético en el día de hoy, como la afición canenera, celebrar el tanto, y bueno, pues tiene que defender tres minutos, el Canena es el liderato, y el Lúbeda viva lo tiene, para recuperarlo, hay tiempo todavía evidentemente, y bueno, el Lúbeda viva la verdad es que no ha hecho mal partido aquí hoy, en absoluto, y vamos, si consiguiera el empate, no sería tampoco una injusticia, pero ahora se preparan tres jugadores, del Lúbeda viva, y sin tablón, y viniendo desde de frente, averigua ahora, pero bueno, intentaremos, hacerlo lo mejor posible, a ver quiénes son, si los podemos reconocer, para nombrarlo en el partido, porque tendría, mala pata, que, tocasen el balón, y fuesen importantes en el partido, y no nombrarlo, saca el Lúbeda viva, el balón que le llega Alfredo, en largo, corta ahí Ñaña, para el Canena, cabecea, muy bien, capitán, cabeceaba ahí, Javi, llega la pelota Canena de nuevo, para José Carlos, el autor del gol, ahora mismo, que tantea en el marcador del partido, José Carlos, se apoyaba ahí, en Jesús, se va afuera, dos minutos, para acabar, emocionante, este final también, partido que, ha sido interesante, cuando los partidos salen bien, son interesantes para el espectador, bueno, se alegra uno de haberlo elegido, y seguro que, que el Bejíjar Baeza, que se está diputando, en el campo de fútbol de Bejíjar, también ha sido muy interesante, ese quinto derbi, entre ambos equipos, esta temporada, balón que tocaba, ahora el capitán Javi, el balón se ha quedado de banda, para Lúbeda, clarísimo, Javi protesta, pero, el saque de banda es clarísimo, uno de los que ha entrado, el número 16, Javi, también se llama, el número 16 de Lúbeda Viva, le ha buscado tocado ese balón ahí, la pelota la coge Humanes, Humanes que no lo cambia, evidentemente es un entrenador, que no, conoce perfectamente a sus jugadores, el centro, ha estado a punto, ahora de rematar ahí, que jugada más clara, ha tenido de Lúbeda Viva, ha estado a punto de rematar, el jugador, creo que ha sido Rubio, efectivamente, ha sido Rubio el que ha subido ahí, me había extrañado, he pensado, parece el 12, pero Rubio va a subir a rematar ahí, pues sí, ha subido el, el defensa, del conjunto de, de Lúbeda Viva, cuando vemos ahí, ahora que entra, si no hemos podido ver, tú sabes que era Luis Muñoz, el número 18, todos los cambios, a ver, madre mía, lo que ha hecho Lúbeda Viva, en los últimos minutos, se pone Cubia a sacar de puerta, vemos que Rubio se ha quedado delantero, como hacíale Johan Cruyff con Alex Sanko, muchas veces, y aquello le salía bastante bien, además, hombre, un jugador alto, evidentemente, corpulento, y imaginamos que tiene su lógica total, lo que ha hecho el entrenador ahí, vemos como la pelea, y como aplaude sus compañeros, a Juan Casado, por luchar por ese balón, que se va a saque de banda, la coge de nuevo Juan Fran, van para sacar, toca ahora, el número 16, le va a ir a Javi, para que un poco desesperada ahí, el balón llega a Casado, el Canena que puede intentar ahora, remachar el partido, la tiene Javi, que bien se va el capitán del Canena, buena jugada de Javi ahí, el balón que le llega a Juan Fran, José Carlos gol, madre mía, que jugada ahí, se ha podido equivocar, ahí el V de Aviva, al final, Juanra se ha hecho con la pelota, con esa jugada muy buena de Javi, una jugada muy bonita de Javi ahí, se la quitaba el portero, se la quitaba Jorge, ahí Juanra, y le daba el pase de la muerte, estaba solo, totalmente lateral izquierdo, José Carlos, que ha hecho su segundo tanto, en el día de hoy, segundo gol del Canena, y segundo gol de José Carlos, ya con el tiempo cumplido, minuto ya 91, llevamos 46 minutos y 45, 45 y 45, 45 minutos y 45 segundos ahora mismo, y el Canena Atlético, ya se ha sentenciado el partido, y todo parece indicar, que se va a hacer con el liderato, de este grupo segundo, de segundo andaluza, vemos ahí como, pide al árbitro que, dejen la celebración, el equipo del Canena, eso es más fácil decirlo, pero la alegría evidentemente es grande, y Rubio se puede, se puede poner como quiera, pero no tiene, no tiene razón, no hay como, protesta tampoco es necesario eso, entre los capitanes, Javi lo manda, de vuelta, porque se enfada, tiene, jugados con muchísimo carácter, mientras Hassan, ahora hay la discusión también, vemos a Rubio, discute con Hassan, y atención, claro, y luego le saca, la tarjeta amarilla a Rubio, tarjeta amarilla para Rubio, que acaba de, sigue protestando, se puede llevar la segunda, pero no, a ver si finalmente, se aclara las cosas, vamos a sacarlo, con los hobbies, discusiones, no tiene sentido tampoco, el partido ha sido muy disfrutado, podría haberse lo llevado cualquiera, finalmente se lo lleva el Canina, por esas dos jugadas, la pelota la tiene Rubio ahí, la pelota con José Carlos, el balón sale disparado, la puede llevar Kubi, y vemos a Rubio que ha pasado ahí, Rubio, a ver, la prueba está la tarjeta de Rubio, se va a la calle Rubio, no hemos podido ver si es la primera amarilla, o sea, la segunda amarilla, o ha sido roja directa, imagino que ha sido la primera amarilla, porque tampoco, hemos visto que ocurriera, una gran cosa ahí, no sabemos si es que ha dicho algo, si es que ha hecho alguna entrada, aplauda la afición de Rubio, o no sabemos si es con Sorna, o la de Canina, Rubio, y se queda con uno menos, Rubio da Viva, evidentemente ya, importa eso menos, Rubio tiene que tener cuidado, esperemos que no haya dicho nada, es importante, porque, bueno, la semana que viene Rubio da Viva, tiene el San Valentín Patrón, que es un partido que debe de ganar, como sin Rubio, evidentemente, pero el capitán y el central de Rubio da Viva, es un jugador importante, como para que se pueda perder algún partido, de los que queda, que le queda mucho, es muy importante, a Rubio da Viva, es lo que queda, de temporada, vamos a ver, es que ocurre ahí, ahora discute Javi también, a eso a Rubio da Viva, no le interesa, no sé por qué entra en esa dinámica, como a Luis Muñoz, que tiene el balón en las manos, y ha habido falta, ha habido falta, a favor del Canena, es un libre en directo, un juego peligroso, lo que ha pitado entonces, y si nos ha parecido ver que, que Rubio levantaba, levantaba la pierna, y va a sacar, por parte, en cambio ahí se le utiliza José Caldo, aplaudido por el público de Canena, no es José Caldo, es Javi, el capitán, y se retira, José Caldo sigue aquí, en la banda izquierda, saca rápido Kubi, envía, el balón a Juanra, Juanra pelea, con Juanfran, y el balón es saque de banda, se enfada Juanfran ahí, tampoco tiene sentido eso, en un partido, está prácticamente finiquitado, está finiquitado, y está prácticamente terminado, y no creo que sea necesario, esos enfados, que tampoco vienen a cuenta José Caldo, se cae José Caldo en el área, la gruta no pita nada, dice que se levante, se duele José Caldo desde luego, el balón que lo centra, y el Canena, pero llega más o menos a las manos de Jorge, abriendo la banda, el equipo de Llevedad Viva, intenta llegar lo más rápido posible, a la portería contraria, la pelea en ahí Humane y Casado, Casado se queda con el balón, puede morir el partido, y falta sobre Casado, y ya puede, el Canena ya va a sacar tranquilamente, para que el partido finalice, en esa, en ese lugar, va a sacar la falta, Casado para el Canena, saca Casado, largo, deja la defensa del V de Aviva, se acaba el partido, yo creo que la ha ido ha quitado al final, efectivamente, el final del partido, celebra el Canena Atlético, que es el nuevo líder, de esta segunda andaluza, grupo segundo, se pone por delante, en la clasificación, el conjunto canenero, vemos como va a ir protestas ahí, al colegiado, esperamos que no, no vaya mal la cosa, no hemos visto si ha sacado alguna tarjeta, o algo, porque está anotando, el árbitro, como ves, lo que, lo que ha podido, lo que ha podido ocurrir ahí, vemos que hay discusiones, entre los dos equipos, no tiene sentido, ya ha acabado el partido, es un buen partido, disputado, jugado de poder a poder, entre primero y segundo, demostrando, porque son primero y segundo, de la categoría, y no tiene sentido, que nos veamos, envueltos en estas situaciones, por lo tanto, ya está, no pasa nada, no debe de ir las cosas más allá, el caso es que el partido ha terminado, con ese resultado, el equipo del Canen Atlético, que aplaude a su público, agradece el apoyo, durante este partido, el Canen Atlético es líder, del grupo segundo, de segunda andaluza, nos vemos próximamente, con más deporte, aquí en Nueve La Loma Televisión, muy buenas noches. Gracias.